¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con el unboxing de Pakal. Pakal es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Trangis Games y estamos ante un juego diseñado por Luca Bellini, por Luca Borsa, un juego que ya vio la luz el año pasado pero que llega por primera vez ahora en español de la mano de Trangis Games y creo que necesitaba pues una edición en nuestro idioma, ¿no? ya que se trata de un juego que, bueno, pues ha cosechado muy buenas críticas durante todo este tiempo. Aquí veis un par de sellos, ¿vale? Dice Towers y Análisis Paradisis y sería un juego para entre 2 y 4 jugadores, partidas de 20 minutos y recomendado de 8 años en adelante. ¿Y qué hace diferente a Pakal o de qué se trata este Pakal? Pues bueno, es un juego que se juega en tiempo real y que seguro que a muchos de vosotros os recuerda, si ya tenéis unos cuantos años, a estos juegos de puzzles un poquito de la infancia, ¿no? Que teníamos como una losetilla descubierta y, bueno, pues íbamos moviendo las piezas para, bueno, pues, bueno, los puzzles clásicos era ordenar un dibujo, ¿no? En este caso no va a ser ordenar un dibujo sino va a ser descubrir diferentes símbolos. Pondremos una loseta de objetivo en el cual marcarán unos símbolos y todos a la vez pues tendremos que tratar de encontrar los símbolos antes que otros jugadores, bueno, encontrarlos y dejarlos a la vista, ¿no? Que es la principal gracia. Después iremos avanzando en el tablero hasta que lleguemos a la meta y, bueno, pues dependiendo de cuándo lo iremos consiguiendo, avanzaremos, podremos avanzar más o menos, pero en definitiva básicamente se trata de eso. Así que voy abriendo la caja y os voy contando que estos juegos son accesibles para todo tipo de jugadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que la mecánica de tiempo real siempre suele funcionar bastante bien, salvo que se odie, ¿no? Que puede ser que se odie y, bueno, ese estilo de puzzle pues también, ¿no? Aunque no seas un asido, los juegos de mesa, pues creo que puede llegar a ser divertido entre toda clase de jugadores. A mí se me suele dar fatal, esos puzzles además se me dan bastante mal, pero tengo muchas ganas de probar este pagal. Y, bueno, realmente casi estos juegos de tiempo real o de habilidad que se me suelen dar mal, luego los disfruto un montón. Supongo que también en parte por ese componente de superación que tiene, ¿no? Por lo menos a mí me pasa que tratas de mejorar o quieres hacer tiempos más rápidos y te incita a jugar, a jugar, a jugar y, bueno, pues acabas dedicando pues una mayor cantidad de tiempo de lo que en principio esperabas a jugar a este tipo de juegos. Así que, bueno, pues dicho estas pequeñas apreciaciones, manual, como veis, súper simple. El juego funciona con una aplicación, la aplicación es un temporizador, ¿vale? Es para ponerle tiempo pues para buscar los objetos, así que podéis descargarla, es gratuita, ahí tenéis el QR o bien podéis poner un temporizador, como queráis. Preparación, cómo se juega, que es un poquito lo que os he dicho, ¿vale? Ahora veremos, si no me habéis entendido muy bien, pues cuando veis cómo funcionan estos cacharros, pues mejor. Y ya está, final de la ronda, final de la partida, pues nada, que es súper sencillo y súper fácil, ¿vale? Se basa principalmente pues en esa mecánica de habilidad, de resolución de puzzle. Aquí tenemos el tablero, por donde nos vamos a ir desplazando y el objetivo pues será llegar, supongo que al templo, ¿no? No sé si sale de aquí, es aquí, bueno, aquí lo tenemos, tenemos dos diferentes, ¿vale? Como veis tienen diferentes símbolos y bueno, vamos avanzando entre símbolo a símbolo, ¿vale? Dependiendo de los símbolos que vayamos cogiendo. Y el objetivo es llegar, bueno, pues supongo que sea aquí al templo, ¿no? Que sería pues el final del juego. Estas son las bolsitas de objetivo que iremos sacando y nos irán mostrando los que tenemos que ir sacando. Aquí más objetivos, las fichitas con las cuales nos iremos moviendo, eligiendo para movernos al final. Bolsitas para guardarlo todo. Y estos son los tableros de los jugadores que son, bueno, pues diferentes, ¿vale? Y como veis tienen dos partes, así que hace que sean diferentes combinaciones. Y bueno, básicamente estos tableros lo que se hace es introducirlo en uno de estos, ¿vale? Que sean los soportes, se pone tal que así y esto lo vamos a poner encima fichas. Tenemos unas fichas que son transparentes y tenemos fichas opacas que entiendo que sean para los colores de los jugadores, ¿no? Bueno, azul, amarillo, verde y rojo. Y bueno, pues esto es tan sencillo, ¿vale? No quiero tampoco perder ahora mucho tiempo montándolo. Pero bueno, estas fichas vendrán aquí y es estos juegos que, bueno, pues vamos moviendo para, bueno, pues ir descubriendo, ¿no? O sea, este meto aquí, este va para acá, bueno, pues todo esto, entonces como veis los símbolos van quedando descubiertos. Y la gracia está que con estas fichas transparentes, que también vendrán aquí, ¿vale? Ya os digo, no lo monto para no hacerlo esto más largo, pues la ficha transparente, evidentemente, deja ver el símbolo, ¿no? Que es lo que tenemos, pues, que conseguir. Así que básicamente, pues sería esto, cada uno de estos con uno a la vez. Y bueno, pues ir moviendo las diferentes fichas. Esto ya os digo, estará todo lleno. Y bueno, pues hasta que se revelen los símbolos marcados en la oseta de objetivo. Y nada más, estas son las fichas para el tablero en general y creo que no tengo nada debajo de esta cuna, por lo menos no tiene pinta. Así que esto es lo que es Pacal. Ya os digo, a mí me parece bastante divertido, evidentemente no lo he probado. Sí que he visto, pues eso, cómo ha funcionado y cómo he seguido jugando a lo largo de este tiempo. Así que, bueno, pues tenía ganas de catarlo. Y bueno, pues en breve, pues supongo que os saqué la video reseña enseñándoos a jugar este juego. Y sobre todo, bueno, pues hablaros del mismo, de las impresiones que me ha dado y demás. Porque como veis, pues el tutorial va a ser súper sencillo. Así que nada más, esto es lo nuevo de Trangis Games, Pacal. Y nada, espero que os haya gustado el unboxing para haceros una idea de lo que es el juego, si no lo conocéis. Y más adelante, pues veremos la video reseña hablando del juego más a fondo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Gracias.